de la noche y veintiún minutos en Perú. Hace un rato terminó el partido y el querido Henry Alex Maticorena es periodista peruano y está en vivo con nosotros. Hola Alex, querido, ¿Cómo te va? Hola Héctor, ¿Cómo estás? Buenas noches, un gustazo estar aquí con ustedes para para conversar de lo que ha dejado esta fecha eliminatoria y en particular conversar el partido que lamentablemente para para nosotros otra derrota, ¿No? La primera pregunta que te hago porque no puedo evitar hablar del penal fallido. Este es el tema del día hoy, ya en este día que comienza, en minutos para vos porque todavía no son las doce de la noche ya, hoy durante todo este viernes se va a hablar de eso, más que del partido. Yo creo, a ver, hay una hay una noticia rondando, tras bambalinas, como decimos aquí, es que Farfán se borró porque era el indicado para patear el penal, se borró Cueva y por eso la pelota la terminó agarrando Yosimar Yotun que a la postre erró el penal. Esto es lo que se habla tras bambalinas. Ahora, me parece que no había forma de que vaya Cueva, ¿No? Porque Cueva cada vez que le ha tocado chotear algún penal, parece que parece que se nula y le pasó en el mundial de Rusia, ¿No? Cuando le dieron la responsabilidad frente a Dinamarca, si no me falle a la memoria, y lo terminó, lo terminó errando. Así que me parece que, y después Farfán se sintió antes, ¿No? Por eso tuvo que, tuvo que salir para que le echaran Eter ahí en la en la rodilla y finalmente el el que quedaba era Yosimar Yotun, que reitero, lamentablemente perdió el penal, ¿No? ¿Cómo vivieron ustedes, obviamente siguiendo el partido por televisión, claramente porque se jugó en Argentina, ¿Cómo vivieron el partido en el mientras tanto? Porque hay tres etapas, ¿No? Como hincha de fútbol que cada uno tiene, en tu caso además como periodista, siempre en un partido de eliminatorias y también del mundial, hay tres instancias, decime si compartís Henry o no conmigo. Instancia número uno, la esperanza, en la previa del partido, el antes, hay esperanza, más allá de que uno pueda criticar a su propia selección y a los jugadores, ¿Eh? La esperanza realmente, como dice la frase, es lo último que se pierde, porque si no, ni siquiera le prestas atención al encuentro. En el mientras tanto, la bronca, cuando no sale lo que pensaste que iba a salir, cuando la esperanza, en función de la expectativa, empieza a chocar con la realidad, y la realidad, la expectativa estaba acá arriba, y la realidad está acá abajo, aparece la bronca, y el desenlace, sobre todo cuando el resultado es adverso. Bueno, contame cómo se vivió, cómo se vivía la primera instancia de estas que te nombré, si antes del partido había esperanzas de ganarle a la República Argentina. No, para nada, o sea, yo soy claro, de hecho he tenido una gran discusión, porque acabo de terminar el el post con los compañeros en el programa, y no había, no había forma, no había ni un cachito de de esperanza, por lo menos desde el lado del periodismo. Después, desde el lado del hincha, claramente el hincha está, está con toda la ilusión todavía, al margen de la derrota, pero desde mi posición no había forma de ganarle a Argentina, que viene desde lo colectivo y del y desde lo individual, perfecto, ¿No? Ahora, Perú, es una selección con una irregularidad terrible, se le hace un buen partido a Chile como local, se le gana a Chile jugando bien al fútbol, luego viajamos a La Paz, se hace un partido aceptable, de hecho, pudimos ganarlo ese partido, y probablemente si no lo ganábamos, quizás un empate hubiera sido perfecto, de hecho estábamos con un hombre de más, y hasta ahora no podemos entender, por lo menos yo no entiendo hasta ahora, que jugando con un hombre de más, con lo bien que estaba jugando Perú, ni siquiera hayamos podido arrebatar siquiera un empate, y yo hoy, con la necesidad de sacar siquiera un empate, era imposible, era totalmente imposible, al margen de que el gol argentino llega prácticamente en las potrimerías del partido, reitero, es una selección irregular, te puede hacer un partido, al siguiente puede ser un desastre, y yo creo que Ricardo Gareca se vuelve a equivocar en el planteamiento, porque no puede ser posible que en el medio campo pongas a un jugador como Canchita González, que su principal característica es el buen pie, pero que no te marca, entonces uno decía, ¿por qué Canchita, y por qué dejas en el banco a Wilter Cartagena? Que por cierto pasó por el fútbol argentino, para que lo acompañara Pedro Aquino, son cosas que particularmente yo no entiendo, y Ricardo Gareca se equivoca, y es incapaz de asumir su culpa, porque hoy en conferencia de prensa, ¿Qué dijo? Y dice, bueno, ¿Qué dijo Gareca? Sale en conferencia de prensa y dice, bueno, a mi modesto entender, creo que hicimos un buen partido, ¿Qué es hacer un buen partido? Hacer un buen partido es perder tres puntos, es perder casi casi la clasificación a Qatar, porque yo te digo, hoy discutía con mis compañeros, la tabla la tengo aquí, y la tabla, los números te dicen que, Perú está en el puesto nueve con once puntos, es verdad, estamos a cinco puntos del repechaje, pero de lo futbolístico, no hay forma de que Perú pueda clasificar a Qatar. Ahora, esto es lo lindo del intercambio cultural que da el fútbol, porque si no estuviéramos hablando con Henry Maticorena, que es primero peruano y luego periodista, nos quedamos solo con el análisis del periodismo argentino, que obviamente vale y nosotros estamos contentos. Pero está bueno que seas vos el que muestra este enojo. Mirá cómo me sorprendiste, porque yo creí que la bronca, yo te ponía tres instancias, y por como te veo y te escucho, la bronca venía de antes del partido. Ustedes ya estaban desanimados con la selección. Totalmente de acuerdo, por eso te digo, te vuelvo a marcar la irregularidad. Ahora, tú para clasificar un mundial, tienes que ser una selección regular, regular, regular. No, reitero, no puede ser que le hagas un buen partido a Chile se le gane, y luego vayas a la altura de la paz, y no me ven, y no me vengan a decir a mí, sí, que la altura y todo el rollo. El partido lo tuvimos para ganarlo, y no lo pudimos hacer, ni siquiera robarle un empate. Y ya alguien con sentido común podía creer que hoy a la Argentina de Messi, compañía, una Argentina que viene en su mejor momento, muy bien, en su mejor momento, se le podía ganar. A ver, yo entiendo al hincha que todavía es enojado, sí, pero entiendo que de repente todavía está ilusionado. Yo, yo tengo que ser coherente, yo tengo que contarle a la gente la realidad, y hoy, para mí, Perú ya está fuera de Qatar, a Qatar lo vamos a ver, el Mundial lo vamos a ver por televisión. Directamente, para vos no hay instancia ni siquiera de llegar al repechaje ni nada, tan afuera, decís. Para mí, para mí no, porque hoy mi compañero sacó la calculadora, cosa que a mí no me gusta, sacó la calculadora y comenzó a decir, bueno, si ganamos los próximos seis puntos, es decir, ganarle a Bolivia como local en noviembre, luego viajar a Venezuela y ganarle a Venezuela. Hoy Bolivia y hoy Venezuela no son esas elecciones de hace 10, 15 años atrás. ¿Qué te toca ver, Livia? Ah, tranquilo, le metemos cinco. ¿Qué te toca? Venezuela. Ah, le ganamos seis a cero. No, 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 no. Ya Bolivia y Venezuela no son aquellas elecciones. Se les puede ganar, sí, pero yo reitero, desde lo futbolístico, Perú te asegura ganarle a Bolivia en noviembre y te asegura ganarle a Venezuela de visita. Muchachos, estamos todos locos. Si alguien me... Es estar perdiendo vela, ¿no? Es casi una cuestión de fe esto. Total, y el fútbol no es cuestión de fe, el fútbol es realidad. Son números, reitero, hoy estamos novenos. Alguien me dirá, pero Matricorén, estamos a cinco puntos del repechaje. Sí, estamos a cinco puntos, pero yo te pregunto, desde lo futbolístico, Perú te asegura que le puede ganar a Bolivia, que hoy le metió cuatro a Paraguay. Por Dios. Se te ve y yo celebro igual la vehemencia y la pasión al momento de hablar de fútbol, porque el periodismo, el debate en el periodismo es muy enriquecedor. Te voy a hacer un par de preguntas más sobre la selección de Perú y luego sí quiero también que me des una mirada internacional de la selección argentina, ¿no? No para para meterte el dedo en la llaga, porque entiendo que podés hablar de una selección que tiene a Messi y que ha tenido tantas figuras que se van revelando casi partido a partido, incluyendo al director técnico de la Argentina. Te hago una más. ¿Gareca tiene los días contados? Y es difícil, ¿no? Conversamos con los compañeros después de la rota y yo decía, a propósito, se me ve el nombre de Berizo, dejó de ser el técnico de Paraguay después de los cuatro goles que le hizo Bolivia. Es verdad, Perú pierde uno a cero. Alguien diría, o alguien me lo dijo ahora, derrota, una derrota no abultada. ¿Derrota digna, dijeron? ¿Derrota digna? ¿Puede ser que escuché algo así? Sí, algo así, ¿no? Pero en definitiva es derrota. Ahora, me la pone difícil, tú me dices, con los días contados Gareca, yo creo que Gareca es un tipo que sabe respetar los contratos y al margen de si le va, si clasifica o no al Mundial, me parece, a mí no tengo información, a mí me parece, creo, que Ricardo Gareca va a respetar su contrato, reitero, al margen de clasificar o no al Mundial, salvo que, salvo que él, internamente, con su cuerpo técnico, estén convencidos de que no le pueden dar, que no le pueden dar vuelta a este tema tan complicado de clasificar, y bueno, tome la decisión él de dejar la selección peruana, ¿no? Henry, yo tengo una pregunta más, pero ya te quiero sacar de la selección peruana para hablar de la selección argentina, tu mirada como periodista internacional, pero Manu, ¿por dónde va tu pregunta? ¿Va por la selección de Perú o va por Perú? Dale vos, entonces, Manu Martín es nuestro periodista deportivo, Henry, te pregunta él. Hola, Henry, vengo a defender un poco al Tigre Gareca, porque fue quien los llevó al Mundial después de 36 años, quien les los llevó a la final de la Copa América del 2019. Pero perdón, es pasado, nos clasificó al Mundial, es pasado, el fútbol no es presente, pero el fútbol no es presente, papá. Pero Henry, ¿cuántos años tenés? ¿Cuántos años crees que tengo? No sé, menos de 36. Bueno, gracias por la edad. Voy a cumplir en un par de meses 50 años, no parece, ¿no? Ah, la gorra te hace más joven. No, pero digo, Gareca los llevó quizás a un escenario que no se esperaban y todavía quedan 18 puntos en juego, hay rivales, no digo que son accesibles, pero te sacaste encima allá en el fixture, a Brasil, a Argentina, no tenés que ir a Bolivia, no tenés que ir a Ecuador, porque los recibís a ambos, sí tenés que ir a jugar con Venezuela, pero creo que estando a 5 puntos y con el andar irregular que tienen los otros equipos, porque Colombia tampoco levanta, Uruguay lo mismo, están criticando mucho a Tavares, Paraguay que acaba de perder a Berisso, el único que se mantiene en un buen nivel, más o menos regular, pero que tampoco ganó, fue Ecuador. Entonces está muy peleado en esa zona y creo que más allá del análisis después del partido, que puede estar un poco nublado por las emociones, yo creo que tienen chance de clasificar. Lo que sí lamentan un montón, creo yo, es el partido con Bolivia, que ese sí no entendemos cómo lo perdió Perú. Bueno, los hinchas peruanos están enormemente agradecidos por la ilusión que les está vendiendo, una ilusión que es, que no es verdad. A ver, tú lo miras desde la lejanía, estás en Argentina, yo estoy acá en Perú y yo sé, y yo sé, porque vivo la realidad día a día. Esta selección de Perú, que como bien tú lo dices, y yo siempre, y yo, al margen de que Gareca no vuelva a clasificar un mundial, yo siempre lo he dicho, a Ricardo Gareca hay que hacerle un monumento, hermano. Ricardo Gareca, después de treinta y pico de años, fue el técnico que nos clasificó un mundial, después de muchísimo. Se le hace una estatua y lo vamos a tener, le vamos a agradecer por siempre. Pero reitero, el fútbol es de momentos, y el momento actual de la selección peruana de fútbol, para mí, quizás estoy exagerando, en mi opinión, es lamentable, es paupérrima. Bueno, yo quiero decir algo, te respetamos, Henry. Yo no le puedo vender, a ver, aquí tengo esta palabrita que esta semana le he dicho cada rato, aquí no, aquí yo no estoy para venderle humo al hincha. Claro. El hincha quiere escuchar la realidad, y yo al hincha le digo, hinchas peruanos, Perú, a Qatar, no, vamos a tener que esperar cuatro años más. Y le estás hablando, perdona Manu, le estás hablando, Henry, también a muchos compatriotas tuyos que viven en Argentina, que nos están mirando acá, que obviamente hoy estuvieron viendo el partido y que están igual de enojados que ellos. Y se fueron desilusionados del estadio, porque ellos esperaban por lo menos un empate, y sin embargo se fueron con una derrota, ¿no? Bueno, no tenemos mucho más tiempo, pero quiero cerrar, gracias Manu, quiero cerrar con Henry para preguntarle en función de la selección argentina. Me das una mirada periodística de este, de esta selección, no solamente del partido de recién, ¿no? No del partido contra Perú, sino de estas eliminatorias de la selección argentina. ¿Cómo, cómo se ve Argentina desde afuera de Argentina? No, Argentina, Argentina, mira, te digo algo, si mañana fuera el mundial, yo Argentina lo voy a la final, ahora si la gano o no, ese es otro tema, pero si mañana fuera el mundial, que Argentina quiere que mañana se juegue el mundial, Argentina seguramente va a llegar a una final. Yo creo que después de haber ganado la Copa América, me parece que Argentina se quitó una mochila tremenda, porque no ganaba absolutamente nada hace mucho. Ganó la Copa América y es como que se han soltado, se han liberado. Hoy juegan sin ninguna respuesta, digamos, que no suene mal, juegan más tranquilos, más liberados, con responsabilidad, sí, pero sabiendo que ya ganaron una Copa América y todo lo demás, viene de a poco, reitero, hoy la Argentina, después de Brasil, es una selección realmente que está a la altura de cualquier selección de Europa. Hoy en la mañana conversaba con un colega argentino y me decía, creo que creo que Francia, digamos, podría complicar a este a esta Argentina, después está a nivel de otras de selecciones de Europa top, ¿no? Durante mucho, te hago la última, durante mucho tiempo, durante muchos años se dijo, la selección argentina es Messi y diez más, pero ahora hay una frase diferente, un equipazo y Messi, ¿compartís? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque antes la responsabilidad se le echaba todo a Messi, sin embargo ahora, digamos, los jugadores que hacen que Messi descanse por un momento en la cancha, que, o sea, ya no le dan las pelotas todas a Messi, la tiene Rodrigo de Paul, la tiene Giovanni Lo Celso, y por supuesto Messi, cuando la tiene, se arranca a jugar, ¿no? Entonces, la responsabilidad ya no es toda de Messi, hoy es compartida con Depor, con Lo Celso, con Kutti Romero, ahora, ¿qué central ha encontrado Argentina? Creo, es bastante joven Kutti Romero, se le ve en el rostro, ¿no? ¿Qué back central ha encontrado la Argentina? Y ojo a Lionel Scaloni, que yo veo muchos programas argentinos, si le dan con palo a Lionel Scaloni, por la manera como entró, como se quedó en la selección argentina, pero Scaloni, lo del Divo Martínez, es todo de Scaloni, ¿ah? Nadie tenía Divo Martínez, todo de Scaloni, ¿qué arquero han encontrado ustedes? O sea, después de Sergio Romero, ¿qué arquero han encontrado con Divo Martínez? Y Lautaro Martínez, un nueve, que ya lo quisiera tener Perú, hoy está en el Inter, ¿no? Este, así que creo que tiene una selección, desde lo individual, y desde lo colectivo, están, yo diría, nueve punto cinco. Gracias, Henry, por tu análisis, gracias también por tu pasión, te mando un abrazo grande, ¿cómo te siguen en redes sociales? Bueno, en Twitter, en Facebook, y en Instagram, me pueden seguir como arroba arras de la cancha dos, arroba arras de la cancha dos, así me encuentran en Twitter, Facebook, y también en Instagram. Gracias, Henry, un abrazo grande. Dale, un placer compartir con ustedes, abrazo, hasta cualquier momento. Gracias, hasta la próxima. Una de la mañana, treinta y siete minutos. ¿Cómo lo hicimos enojar a este hombre? En un momento estaba por reír, le hicimos enojar, pero no fue a propósito, porque hay que celebrar la pasión también del análisis. Uno puede decir, no estoy de acuerdo, claramente, pero le tenemos que dar la derecha, que primero es periodista y es peruano, o sea, está contando lo que está viviendo el país allá después del partido que, gracias al cielo, ganó Argentina. Y también está bueno ver la mirada de otro periodista deportivo, de otro país, de la región, que hable de nuestra selección. Digo, me parece interesante también ese intercambio. Una de la mañana.